A ver, guarden silencio. Bien, vamos a aprovechar las preguntas para hacer un repaso rápido de lo que ya habíamos conversado, ¿de acuerdo? La mayoría de las diapositivas que están acá son sacadas de los temas anteriores, o sea, es de las previas presentaciones. Entonces la idea es que ustedes repasen todo lo que nosotros hemos dado antes. Lo que quiero mostrarles es que todas las preguntas que han venido en los anteriores, pueden ser revisadas de las presentaciones que hemos tenido previamente. A ver, primera pregunta. ¿Se indica el abogástrico cuando el paciente ha ingerido inconscientemente? ¿Clave? Sí. Órgano fosforado, ¿no es cierto? Acordarse que hay diferentes tipos de síndromes en intoxicaciones. El síndrome anticolinérgico, que está causado básicamente por antihistamínicos, y la sintomatología es taquicardia, vasodilatación, retención urinaria, midriasis, ¿no? Es diferente al síndrome colinérgico, donde lo que hay es depresión, hipotonía, salivación, bradicardia, convulsiones. Lo típico es los órganos fosforados y los saromáticos. También existe el síndrome opioide, donde lo que la clínica típica es coma, depresión, hipotermia, edema, y típicamente está dado por codeína, morfina, barbitúrico, cetanol. Y el síndrome catecolaminérgico, básicamente cocaína, amfetamina, y es taquicardia, patención, hipertermia, diapereces, midiasis, arritmias y dolor al genoma. Muy bien, ¿por qué hacemos el lavado gástrico? Hacemos el lavado gástrico para evitar la absorción. Y solamente sirve en la primera hora post-ingestión. Hay que tener en cuenta que siempre que hagamos lavado gástrico, debemos proteger la vía aérea, sobre todo si existe compromiso de conciencia. Está indicado en pacientes que han usado tóxicos, que comprometen la vida del paciente, y está contraindicado en cáusticos e hidrocarburos. Por lo tanto no se puede utilizar ni en cáusticos ni en hidrocarburos. ¿La clave correcta es la clave? Sí. Segunda pregunta. Este es un regalito. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en la prueba de Asgard? Clave D. Recordar los parámetros del test de Asgard. Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, zona muscular, irritabilidad refleja y color. 0, 1 y 2. 2. Clave D. 3. Laxante a 16 meses, cuya dieta consta de papillas de hidrato de carbono, desde que dejó de ser amamantado a los 9 meses. Está pálido, apático, con edema en miembros inferiores. El peso está en el pacientil 75 a 90. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? ¿La ves? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Mirar bien cuándo es un cuayorco, cuándo es un marasmo cuayorco y cuándo es un marasmo. Entonces la diferencia está en el porcentaje peso para la edad. Si el porcentaje peso para la edad está por debajo de 60% y no tiene edema, eso es un marasmo. Si el porcentaje peso para la edad está por debajo de 60% y tiene edema, es un marasmo cuayorco. Pero si el paciente tiene edema y su porcentaje peso para la edad está entre 80 y 60%, simplemente es un cuayorco. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia para hablar de marasmo cuayorco, de un cuayorco y un marasmo cuayorco. Marasmo cuayorco es un paciente con peso para la edad por debajo de 60% y que tiene edema. Si no tiene edema, es solo un marasmo. Por lo tanto, la clave es la E, cuayorco. La radiografía torácica de un lactante de 9 meses de edad revela líquido pleural, neumatocele. Estos hallazgos son causados posiblemente por... Acuérdense, el agente etilógico que más frecuentemente puede causar neumatocele y derrame pleural de forma agresiva en los niños es estafilococo A1. ¿Clave? B. 5. ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente en infancia? ¿La? ¿Clave? A. Leucemia, neoplastica, aguda. Acuérdense de leucemia. Es el cáncer infantil más común. El tipo más frecuente es la leucemia limpoblástica aguda. Leucemia limpoblástica aguda ocurre en 75-80% de todos los casos de leucemia y la segunda es la leucemia mieloide aguda, que ocurre en el 20% de los casos. ¿Clave? A. Segunda, neoplasia más frecuente en niños. A. Tumores del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, primero, leucemia. Segundo, tumores del sistema nervioso central. Ya lo conversamos hace poquito. Al evaluar un lactante de dos meses de edad, detecta asimetría en plie de sus glúteos. Usted plantea la hipótesis de diagnóstico de displasia con genita de cadera. Para su verificación, el examen de mayor sensibilidad es... Radiografía. Ecografía. Depende de... La edad. ¿No es cierto? La ecografía es el principal examen para evaluar morfología, posición y estabilidad de cadera en recién nacidos y hasta los tres meses. Es decir, yo tengo un lactante menor de tres meses, lo que voy a pedir es ecografía. Si pasa de los tres meses, lo que les pido es una radiografía. ¿Qué edad tenía el niñito? Por lo tanto, ¿qué se mide en la ecografía? El ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, el ángulo alfa, el normal es de 60 grados y el ángulo beta el normal es de 55 grados. Eso se mide en la ecografía. En cambio, la radiografía, lo que se mide es el índice acetabular, que es normal de 30 grados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos una radiografía normal, este índice, ángulo acetabular debe ser de 30 grados. Si pasa de 30 grados, eso es patológico. Pero la placa se pide para niños mayores de tres meses. Clave C. Pregunta 7. Paciente de 5 años, procedente de la costa. Llega a emergencia acompañado de su padre con convulsiones generalizadas, que cede con diazepam endovenosa, refiriendo cuadro de varias horas de dolor abdominal, diarrea acuosa y vómito. Se le encuentra pálido, diaporético, bradicardia y con pupilas mióticas. Si la presunción diagnóstica es intoxicación por órganos o curados, ¿cuál es el tratamiento fundamental? ¿Clave? Atropina endovenosa. ¿Es lo único que podemos hacer por el paciente? ¿Qué más podemos hacer? ¿Ah? Darle ¿Qué? Oximas, ¿no es cierto? Podemos darle oximas. En general, los insecticidas órganos corporados lo que hacen es una inhibición de la cetircolinesterasa. Eso va a provocar un síndrome muscarínico o un síndrome nicotínico. En el síndrome muscarínico es básicamente dado el músculo... ¿Qué tipo de músculo? Liso. El nicotínico es el músculo estriado. Síndrome muscarínico, náuseas, vómitos, diarrea, disuria, incontinencia urinaria, visión borrosa, sudoración profusa, tialorrea, narizma, secreción bronquial y mioma. El síndrome nicotínico se presenta opresión torácica, calabres, temblores, debilidad, trastorno de ritmo cardíaco, bloqueos radicales. Por esa razón, cuando nosotros damos atropina, ¿qué bloqueamos? Los síndromos muscarínicos, los nicotínicos, ambos, solo los muscarínicos. Los nicotínicos nunca van a bloquear, así que las fasciculaciones van a continuar. ¿De acuerdo? Puede también haber un síndrome neurológico, donde lo que se manifiesta es cefalea, ataxia, conducta psicótica, perla conciencia y convulsiones. ¿Por qué ocurre la muerte? Depresión respiratoria, edema pulmonar y bradicaria refractaria. ¿Qué opinas? Si es síndrome, la bradicardia es micotínica. ¿El músculo cardíaco es un músculo de qué tipo? ¿Voluntario o involuntario? Solo los músculos voluntarios estriados son síndrome nicotínico, el resto no. ¿A acordarse? ¿No me entendiste? Me refiero a que solo los voluntarios tipo muscular son nicotínicos, o el resto, los involuntarios, son muscarínicos, y por lo tanto, la tropina sí funciona. ¿No? Las oximas nos ayudan básicamente porque inhiben la unión del fármaco con la acetilcolina, el complejo acetilcolina, acetilcolinesterase. ¿De acuerdo? Y esto básicamente está dado por dos tipos de oximas. La pralidoxima, que es la primera que se hizo, y la obidoxima. Se dice que la obidoxima tiene un efecto un poco más potente que la pralidoxima, pero en general cualquiera de los dos funcionan bien. Clave E. Ocho. Un recién nacido presenta párpados edematizados, conjuntivas, enrojecidas, y una cantidad de expresión ocular clara. Seis horas después de nacido. El diagnóstico más probable es conjuntivitis química. La conjuntivitis por clamidia, ¿a los cuánto tiempo se da? A las cuatro semanas se da la neumonía por clamidia. Pero la conjuntivitis por clamidia se da más o menos a la semana. ¿Ya? A diferencia de la conjuntivitis por gonococo que se da las 48 horas. ¿Ya? Muy bien. Clave A. Nueve. Un niño de 6 años con orinas colúricas y lesiones de infético ya curada. Presenta hipertensión, disnea, edema periorbitario y hepatomegalia. La causa más probable de este problema es... ¿Clave? ¿Clave? Una glomerulonefritis post-estretocóstica. ¿Por qué? Porque el niño ¿qué presenta? lo más probable es que presente un síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuál es la teoría del síndrome nefrítico? Hipertensión, hematuria y edema. Todo paciente que tiene hipertensión, hematuria y edema es un síndrome nefrítico. ¿Cuál es la característica típica del síndrome nefrítico? Es un síndrome que es agudo. No existe síndrome nefrítico crónico, ¿ya? El síndrome nefrítico tiene un tiempo de tres meses como máximo. Si pasa de tres meses ya no se abre el síndrome nefrítico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿necropatía por IGA puede dar hematuria? Sí, puede dar hematuria. Puede dar proteinuria también. Puede dar hipertensión. Pero, casi siempre es de una evolución larga. progresiva, ¿ya? Y no está asociado a una infección previa. Está más bien asociado a alergias, está más bien asociado a un componente familiar. Por ejemplo, los asiáticos tienen más predisposición a hacer necropatía por IGA. La hipercalciuria idiopática ¿saben qué cosa es? La hipercalciuria idiopática es la causa más frecuente de hematuria no glomerular en niños. Y esto va asociado a microlipiasis y a la larga formación de cálculos renales en la etapa adulta. La hipercalciuria idiopática consiste en disuria o latiuria hematuria microscópica sin y con urocultidos negativos. Pero no está asociado a proteinuria en rango necrótico. Muchas veces proteinuria leve es muy pequeña pero no más. Y en la nefritis mucho menos enfermedades transmitidas sexualmente tampoco. la clave aquí es la cronofitis posoestretoporna. Clave E. Diez. Mencione usted el agente etiológico que provoca la faringitis congestiva en los lactantes. Clave agente viral. ¿No? Acordarse más del 90% de los cacos de fiebre y dolor de garganta en niños son virales. Es infrecuente una faringitis en un niño menor de un año. Es imposible prácticamente tener faringitis en un niño menor de un año. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, astenia, anorexia, dolor faringio. La clásica manifestación de faringitis viral está asociada a conjunctivitis, freniza y coriza. Todos y ronquera. Y la duración es de 1 a 5 días. En cambio, en la faringitis estretopósica, que es la faringitis bacteriana más frecuente, está en 10% en los casos de fiebre y dolor de garganta y la edad es mayor de 2 años. Generalmente de 5 a 15 años. Y tiene complicaciones que pueden ser fiebre reumática, glomerulonefritis, simpético, etc. Entonces, la clave aquí es la alternativa P. 11. El agente causal de la parotiditis es un paramilitario. Acuérdense, la parotiditis es una enfermedad que causa compromiso de glándulas paróticos, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico se puede hacer quínicamente viendo un eritema a lo largo del conducto de esteno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ese signo típico, un alberto extrematoso al abrir la boca a la corte de esteno. Es como un volcán. Y típicamente hay dolor en la glándula parótica. ¿Dónde encontramos la glándula parótica? En el ángulo subsurrante, detrás del ángulo, vamos, que era más difícil. Pero que no hay hay dolor. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la parotiditis? Encefalitis. Encefalitis. No orquíde, ya, la encefalitis es la más frecuente. Once clave C. Ah, ¿a qué edad se va la vacuna para oteiditis y para papera? ¿A qué edad? ¿Dos, cuatro, tres? Alán. ¿Qué tipo de vacuna es la vacuna contra la papera? ¿Se da sola? ¿Con quién más? La vacuna es la vacuna contra la papera. ¿Ya? Es la clave viral. Clave C. Doce. Un lactante de 1750 gramos sufrió asfixio al nacimiento. Después de maniobras fructíferas de reanimación tuvo numerosos episodios apnéicos. A ver, al tercer día de vida empezó a vomitar y presentó distensión abdominal con evacuaciones sanguinolentes. El diagnóstico más probable es enterocolitis necrotizante. A ver, en cuanto a enterocolitis necrotizante, ¿cuál es algo que yo vería en la placa que me haría pensar muy fuertemente en enterocolitis necrotizante? Aire en la pared intestinal. ¿Ese sí se llama? ¿Ese sí se llama? No. No. Acuérdense, la incidencia de necrotizante es 1 a 5% de los recién nacidos hospitalizados. Es 60 a 90% en prematuros y ocurre esporádicamente o en brotes. El pico de presentación está dado entre el tercer y décimo día de vida y la zona más afectada es el hilo. Clave B. 13. Niño de 18 meses y en gozada de buena salud fue cogido por los brazos para subir los dos escalones. Lanzó un grito y después se limitó el empleo del brazo izquierdo. El diagnóstico más probable es subluxación de la cabeza del radio. Acuérdense, es frecuente en los papás que juegan con los niños y los jalan de ambas manos y le dan vuelta. ¿No? Eso no se debe hacer. 13 clave A. 14. En la deficiencia de vitamina A se presenta Beriberi ¿En dónde se presenta Beriberi? B1. Pelagra Niacina, es de niacina, ¿no? Anemia perniciosa Mancha de vitos Escorbuto Vámonos, Mancha. Ya. Acuérdense, las manchas de vitos o conocida también como serosis conjuntival es un típico diagnóstico en deficiencia de vitamina A, ¿no? La deficiencia de vitamina A es la causa más frecuente de ceguera que se puede prevenir en niños. ¿Ya? Entonces, ¿Qué vamos a ver en el ojo en deficiencia de vitamina A? Pterosis, mancha de vitos, úlcera corneal y queratomalácea. ¿Ya? Acuérdense. Clave D. Hasta ahora no falló en ninguna, ¿no? Es una causa de acidosis con guiazo aniónico elevado. Cetoacidosis diabética, ¿no? Acuérdense, ¿qué significa que tenga un anión gap elevado? Que hay un anión diferente al que normalmente hay que está ocupando el espacio de las cargas negativas. ¿Ya? En cambio, cuando el anión gap es normal, eso es típica pérdida de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, anión gap normal implica pérdida de bicarbonato, anión gap elevado, un anión diferente que está dando vueltas en sangre. ¿Ya? A ver, existe un diagnóstico diferencial en acidosis metabólica con anión gap normal o también llamada hiperclorémica y acidosis metabólica con anión gap aumentado, ¿no? ¿Por qué es hiperclorémica? Porque al perderse bicarbonato aumenta el cloro para tratar de mantener las cargas negativas. Por eso, acidosis metabólica anión gap normal también se llama hiperclorémica. Cuando uno ve cloro aumentado nos debe llamar la atención pensando que ese paciente puede tener una acidosis metabólica con anión gap normal o hiperclorémica, ¿no? Ejemplos, acidosis tubular renal. En acidosis tubular renal se puede perder bicarbonato, sobre todo en acidosis tubular proximal, ¿no? Diarrea, se pierde bicarbonato anónimo intestinal, posipocamia, inhibidores de la hidroza carbónica que funcionan como pérdida a nivel proximal. Sindrome Fanconi que es una una tubulopatía donde se daña todo el tubulo proximal y hay glucosuria, hay hipercospaturia, pérdida de bicarbonato, hidronefrosis e infusión de ácido clorífico. Acidosis metabólica con anión gap alto, insinorrenal crónica terminal donde no se puede eliminar los ácidos, cetoacidosis, acidosis láctica, toxina, metanol, etilenglicol, salicilato, para el de ahí. Entonces, en las claves que tenemos, la clave que me dice que yo tengo incremento de un ácido diferente es la alternativa A, cetoacidosis. 15 clave A, 16. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? En realidad, cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal aguda, hablamos de prerrenal, renal establecida y posrenal. Y definitivamente, prerrenal es la más frecuente. ¿Ya? Más o menos es 65, 35, 15. ¿Ya? Pero entre la renal establecida, la causa más frecuente es la necrosis tubular post-sistinta. ¿Ya? Entonces, acá de estas que tenemos aquí, la clave correcta es la alternativa D. Clave D. La infección vertical por VIH es más frecuente por transmisión y intrafar. ¿No? Acuérdense, ¿cuáles son los factores asociados a transmisión vertical? Carga viral materna. Mientras más carga viral tenga la madre, más riesgo de infectarse. Si la madre ha sido targa durante el embarazo y natal es un factor protector. Factores virales y del hospedero también hacen posible la mayor o menor predisposición a la infección. Cesárea, disminuye la infección, ruptura prematura de membranas, aumenta el riesgo, prematuridad, aumenta el riesgo, postparto, por lactancia materna, aumenta el riesgo. Clave C. Dieciocho. La proteína que almacena el hierro intracelular es Clave Acuérdense, el almacenaje del hierro está dado por ferritina y la proteína que transporta el hierro en la sangre es la transferrina. Acuérdense que la ferritina puede incrementarse no solo porque los depósitos estén aumentados sino básicamente cuando hay inflamación porque la ferritina también es un reactante de fase aguda. Que tenga la ferritina alta no me asegura que tenga depósitos buenos sobre todo si el paciente puede estar infectado o con una inflamación. Entonces para el diagnóstico de anemia vigilar depósitos que es ferritina acérica concentración en plasma lo mido con hierro acérico con capacidad de saturación en los glóbulos rojos mido de flotir mido volumen corpuscular medio etc. Clave M 19 19 El vector de la fiebre amarilla urbana es el Aere ¿ya? El Aere Sagicti también es vector ¿de qué cosa? Deño ¿ya? Deño y para malaria la fiebre amarilla a noce para lechmania la fiebre amarilla la fiebre amarilla sí pero ¿en quiénes? En monos ¿ya? No en humanos ¿ya? Es la fiebre amarilla salvaje 20 El fosfato de clorofina es el fármaco de elección para malaria el tratamiento de elección para yardiac tratamiento de elección para yardiac metroniasol ¿cuánto? 15 por kilo ¿cuántos días? 5 días ¿ya? Lechmania ¿qué leemos lechmania? como segunda elección ¿no? pero primero es antimoniales ¿no? o glucantina ¿no? malaria ya dijimos fosfato de cloroquina ¿no? y tripanosomas tripanosomiasis tripanosomiasis es la enfermedad de chas ¿no? ¿qué le da? ¿ah? ¿ah? pancidar ¿no es cierto? pancidar pancidar clave D clave D clave D 21 es una característica epidemiológica de la Atenia Solium el ser humano es un hospedero definitivo ¿de acuerdo? el cerdo no es el hospedero definitivo es el hospedero intermediario y el cerro es el hospedero intermediario de la tenia solio o de la tenia sajinata ¿cuál es el de el cerro y cuál es el de la red la finata es de la acuérdense bien entonces para nosotros tener la tenia ¿qué es lo que tenemos que comer? los huevos la carne la carne el cisticercos si nosotros ingerimos los huevos nos va a dar cisticercosis lo que pasa es que el chanchito se come los huevecillos que nosotros eliminamos ¿no? y ahí le da la cisticercosis pero muchas veces las personas con la tenia pueden auto infestarse y hacer también cisticercosis pero la cisticercosis es por la ingestión de huevos en cambio la teniasis es por la ingestión de cisticercos ¿ya? clave A pregunta 22 ¿cuál de las siguientes es una causa de hiponatremia hipovolémica con sodio urinario mayor de 20 mcg por litro? clave E a ver entonces primero tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro esquema mental para hiponatremia ¿no es cierto? hiponatremia es lo primero que tenemos que preguntarnos ¿ah? hiponatremia primero que hay que preguntarnos primero si es sintomática o no es sintomática ¿no? porque lo primero es si el paciente está convulsionando hay que actuar ya ¿no? si es una hiponatremia sintomática o una hiponatremia severa hay que actuar ya y segundo si es una hiponatremia aguda o crónica si es una hiponatremia aguda y sintomática sobre todo en un niño tenemos que actuar rápidamente ¿ya? porque como nos había explicado el paréntema cerebral sobre todo en un lactante crece más rápido que la calota entonces un niño de un año un año y medio tiene el paréntema rebalsando prácticamente en la calota no hay mucho espacio para el edema ¿ya? por esa razón que hiponatremia en un niño el valor de hiponatremia severa es con 125 a diferencia de un adulto que es con 120 ¿ya? entonces y el tratamiento es mucho más agresivo para corregirlo corregir en 4 o 6 horas a un adulto en un niño corregimos de 5 a 10 milicardentes en una hora hasta que pare la sintomatología ¿ya? y luego el resto en las siguientes 23 horas ¿ya? muy bien una vez que decidimos que no es una hiponatremia sintomática entonces nos echamos a pensar ¿no? esta hiponatremia primero decimos si la hiponatremia es real o no es real una hiponatremia es real cuando es una hiponatremia hiposmolar ¿de acuerdo? si yo tengo una hiponatremia pero con osmolaridad acérica aumentada lo más probable es que sea una hiponatremia translocacional significa que hay otro soluto ocupando el espacio del sodio para mantener la osmolaridad y eso puede ser por ejemplo la glucosa cuando hay interneceria severa puede ser aminoácidos en una NFT con carga osmolar y eso provoca una hiponatremia pero una hiponatremia hiperosmolar una hiponatremia isosmolar es una cerohiponatremia que prácticamente ya no se ve porque la mayoría de equipos usa electrodos cuando no se utilizaba electrodos se veía todo el plasma y aquella parte del plasma que tenía mucha cantidad de líquidos o de proteínas hacía que el contenido de sodio sea más bajo de lo normal pero no porque sea real sino porque se medía todo el plasma y no la parte del suero y la hiponatremia hiposmolar es la hiponatremia real la hiponatremia que tiene osmolaridad baja y es la que nos interesa la hiponatremia hiposmolar tiene que ver con el estado de hidratación eubolemia hiperbolemia o hipovolemia si en todo caso yo tengo un paciente como en el caso que estamos mencionando con hipovolemia entonces lo que tenemos que evaluar es si en hipovolemia hay que mirar cuánto es el sodio urinario si el sodio urinario es bajo menor de 10 lo más probable es que esas pérdidas de sodio no son renales sino son extra-renales por lo tanto pensamos en pérdidas de gastrointestinales tercer espacio quemaduras vómitos etc si en cambio la pérdida de sodio urinario es mayor de 20 en este caso las pérdidas son renales y ahí puede ser diuréticos deficiencia en neurocorticoides necropatía perdedora de tal en este caso tenemos una hiponatremia hipovolemica con sodio urinario alto y la causa que nosotros vemos aquí es la estepanopatía perdedora de salud clave E 23 niño de 4 años que luego de dormirse por una hora se despierta se siente en la cama grita cuando la madre acude al llamado no responde luego lo cual vuelve a quedarse dormido ha tenido episodios similares ¿cuál es su diagnóstico? terror nocturno los terrores nocturnos son frecuentes a la edad de 3 a 4 años y típicamente son niños que no despiertan completamente ¿no? y están como hablan pueden hablar inclusive y llorar quejarse y nuevamente se vuelven a quedar dormidos y eso desaparece tal como vino ¿no? entre los 3 a 4 años clave 24 en un cuadro de yardiacis que no pertenece al cuadro clínico clave D ¿no es cierto? este atorrea típico ¿no? la mala absorción a grasas es la característica típica de la yardiacis distensión abdominal platulencia puede haber pérdida de peso pero no disentería ¿ya? la disentería no ocurre en yardiacis a ver de todos en todos los niños que tienen yardiacis ¿cuál es el síntoma más frecuente de los niños que tienen yardiacis? ¿ah? que son actualmente asintomáticos ¿ya? los niños con yardiacis la mayoría son asintomáticos ¿ya? clave D 25 varón de 6 años presenta síndrome nefrótico no hematuria la presión arterial es normal biopsia renal microscopía de luz e inmunofluorescencia normal ¿cuál es la necropatía? a ver está bien está bien hay algo que tienen que tener en cuenta en síndrome nefrótico en niños con cambios mínimos no hay pierde el 90% de los síndromes nefróticos en niños son síndromes nefróticos primarios es decir no son secundarios la diferencia de los adultos es que la mayoría son secundarios solo un 10% son secundarios ¿ya? secundarios ¿a qué? a colagenopatías lupus vasculitis secundarios a infecciones sífini citomegalovirus doctoplasma secundarios a infecciones por hepatitis B hepatitis B ninfoma algunos tipos de medicamentos como por ejemplo tales de oro o este enfermedades de drogas para la quimioterapia pueden causar síndrome nefrótico entonces siempre que tenga un niño con síndrome nefrótico lo primero que tenemos que hacer es descartar secundarismo una vez que descartamos secundarismo vemos la parte de primaria a ver escucha todo niño con síndrome nefrótico primario de 2 a 10 años lo más probable es que sea cambios mínimos y por lo tanto al niño se le dio que desde el comienzo no se le da si uno descarta secundarismo lo primero que se hace es darle corticoides ¿cuánto le damos de corticoides? 60 miligramos por metro cuadrado por día ¿por cuánto? por 6 semanas y luego 40 miligramos por metro cuadrado por día interdiario por 6 semanas más ¿ya? si no responde a los corticoides el niño es cortico resistente luego de esta semana que al menos corticoides me entiende ¿ya? el otro punto importante con síndrome nefrótico es que cuando un niño tiene síndrome necrótico y es cortico resistente la biopsia casi siempre puede salir cambios mínimos pero también puede salir otras enfermedades como esterótico cáliz mentaria o plomensitis membrana por esteraquina la más la causa de todas las noticias primarias que lleva más rápidamente la renal crónica es plomensitis membrana por esteraquina y luego el esterótico cáliz mentaria ¿ya? generalmente tiene pobre respuestas ahora ¿qué es lo que vamos a encontrar típicamente en la biopsia de una glomerulosis focal y cementaria? es cloreosis en los glomérulos pero no en todo el glomérulo sino en una parte del glomérulo sino en varios glomérulos por eso es focal y no global por eso es global y no cementaria y no global si es focal y no de glomérulo focal significa que está llamada en algunos glomerulos sino en todos los glomerulos cuando es que en todos los glomerulos se habla de glomerulos ¿ya? y es segmentaria cuando se toma una parte y es global cuando se toma todo el glomerulo la glomerulosis es focal y cementaria por eso porque hay glomerulosis en una parte del glomerulo y en varios glomerulos en el glomerulo la típica metrónica de la metrónica presentativa es con depósitos sub endoteliales a diferencia de la glomerulosis membrerosa que son depósitos sub epiteliales y finalmente cambios mínimos es aquella que no tiene ningún ningún una alteración en la microscopía de luz sin embargo a la microscopía electrónica se puede ver fusión de podocitos ¿ya? la fusión de podocitos se puede ver a la microscopía electrónica 25 clave E E 26 ¿a qué edad un niño tiene la capacidad de hacer juegos en grupo y socializar? ¿clave? ¿c? acuérdense yo les dije acuérdense bien el primer desarrollo de dos grandes grupos dos años y tres años ¿se acuerdan de eso? ¿qué era típico de los dos años? todo de dos ¿no? por ejemplo lenguaje frase de dos palabras a diferencia de lenguaje en tres años que son frases de tres palabras mamá agua mamá dame agua ¿ya? motor escalera ¿no? sube y baja escalera con un solo pie dos años sube y baja escalera alternado a los tres años ¿ya? en cuanto a socialización los dos años todos los niños de dos años juegan solo no comparten juguetes tiene dos niños de dos años uno juega con su avioncito con un lado y el otro con su el otro lado a partir de los tres años puede jugar en grupo juego en paralelo dos años juego en grupo tres años ¿de acuerdo? clave acuérdense dos años sube y baja escalera sin ayuda tres años puede alternar los pies cuando sube escalera dos años imita el trazo de una línea con un lápiz construye torres de siete cubos acuérdense de la mnemotecnia dos por tres y tres por tres ¿ya? dos años dos por tres tres años tres por tres dos años seis cubos tres años nueve cubos ¿ya? ¿ya? pasa páginas uno a uno se quita los zapatos pantalones a los dos años oraciones de dos palabras a los tres años oraciones de tres palabras tres años hace un círculo ¿ya? cuatro años cede cuadrado cruz y cuadrado ¿no es cierto? y los cinco años triángulo dos años juego en paralelo tres años juego en grupo no necesitan no necesitan aprenderse todo de que tienen desarrollo pero lo que les estoy explicando sí porque vienen casi siempre y por esa razón es que se los estoy machacando ¿ya? ¿cuáles son los cítulos que tienen que aprender siempre? los de tres meses los de seis meses nueve meses año dos y tres años nada más 20 a ver un ratito parece que a ver chancay nos ha hecho varias preguntas y no les hemos hecho caso vamos a responder poco a poco a ver en cuanto a tripanosomiasis pancidar en cuanto responden a corticoides ¿quién responde a corticoides? cambios mínimos ¿ya? ojo pero hay un porcentaje de cambios mínimos que tampoco responde a corticoides 20 a 30% que no responde a corticoides y que también tenemos que biopsiar y nada más por un momento ah pancidar pancidar ¿ya? 27 lactante de diez meses presenta bruscamente durante la noche estridor y dificultad respiratoria su madre relata que en el trayecto al hospital ha ido mejorando examen físico temperatura 39.5 grados frecuencia respiratoria 36 por minuto disponía leve sin retracción intercostal ¿cuál es el diagnóstico probable? ¿clave? ¿clave? ¿qué cosa es la laringitis estridulosa? ¿cuál es la ¿ah? es el falso cruz exacto acuérdense cuando nosotros tenemos laringotrakeitis uno debe evaluar el tipo de laringotrakeitis la laringotrakeitis casi siempre con consecuencias de un agente estruso viral que da el famoso cruz viral ¿cuál es el agente teológico más frecuente en cruz viral? varios y por ende los síntomas ocurren no de forma brusa casi siempre hay un episodio catarral primero inicio cuadro respiratorio y luego en forma progresiva 48 a 78 horas de cubre aparece la tos perrugia ¿ya? el tratamiento de lesión en esos casos es coticóides desclamecazones ¿de acuerdo? la adrenalina solo es flux severo porque tiene un efecto regoce el flux de la moderada solo desclamecazones y es más solamente puede ser día horario 0.20 en grado por kilo ha demostrado que el tal eficaz es el flux de la moderada ¿ya? sin embargo existe otra entidad muy frecuente y muy parecida que es el falso flux o la ariquitis estridulosa o la ariquitis espasmódica que es más frecuente en niños con antecedentes de atopía son niños que bruscamente se despiertan en la noche con una tos perruna muy insistentes todo el tiempo y que no les dejan dormir por lo que llegan lo llevan a la emergencia y en el camino con el aire húmedo y pío se les pasa llegan allá y no tienen nada porque ha venido si no tienen nada es notífico que ocurre en el falso clube y el agente no se asocia a palestruencia no es el tipo que funciona diferenciar también con las otras entidades que son las traciditis bacteriana y las epiglotitis el clube viral ocurre entre los tres meses y los tres años a diferencia de la traciditis bacteriana que tiene un espectro mucho más amplio va desde los seis meses hasta los doce años y la epiglotitis que está entre los dos y siete años solamente tiene una intercurrencia estacional el clube viral y es en invierno en cambio traciditis bacteriana y epiglotitis puede dar en cualquier momento el agente etiológico más frecuente de clube viral es el virus de parainfluenza en traciditis bacteriana es estafilococo aureo y en epiglotitis era el hemófilos influenza ahora con la vacuna casi ya no hay hemófilos influenza y se está volviendo a hacer el estado el comienzo es gradual y fiebre en uno o dos días en cruz viral el traciditis bacteriana es insidioso y la epiglotitis es agrudo y cruz la fiebre es mucho más elevada tanto en traciditis bacteriana como en epiglotitis en cuanto al estridor en la el club viral es un estridor inspiratorio significativo y lo típico es que por ejemplo en la epiglotitis no haya mucho estridor lo que se ve es una tos leve apagada una voz leve apagada y con babeo en la epiglotitis se luce mucho más tóxico en la traciditis también pero no tan severa y en cambio en el club es mucho más leve la típica postura del paciente en epiglotitis es la postura en tripo y tanto la traciditis como la epiglotitis rápidamente van a progresar obstrucción de vía aérea es más la epiglotitis uno tiene que evaluarlo en tal operaciones por la posibilidad de que pueda haber un espasmo de la epiglotitis esta filococo si esta filococo era emociones influencias y ahora es estampo igual que en la traqueí clave b 28 cual de los siguientes es un desorden electrolítico característico en desnutrición crónica la ve ve no no a ver piensen un poquito qué pasa en la distribución electrónica un paciente con cuantos es lo que está pasando no hay proteína no hay proteína por lo tanto queda la proteína no va a funcionar va a haber una degradación la principal que se trata de mantener el equilibrio entre mitad celular y otra celular la bomba sodio potencia TPA y qué tiene que hacer la bomba sodio potencia TPA para mantener la electronegatividad de la membrana si no está funcionando bien si no está funcionando bien estamos bajo de potasio TPA qué va a con la concentración de potasio extra celular va a aumentar y qué va a pasar con la concentración de potasio extra celular va a aumentar pero puede aumentar la concentración de potasio extra celular no por qué porque haría arritmia entonces el riñón trata de eliminar hueco y por lo tanto provoca pérdida de potasio corporal finalmente qué va a pasar con su pool de potasio corporal está desprezada y qué va a pasar con su pool de sodio corporal aumentada pero puede tener su buena cremia sin embargo mi pulpo puede ser aumentado porque mi sodio tiene la clave es sí la clave es sí pero todo eso estaba escrito en una laminita nada más hipotonicidad extracelular y edema intracelular dilución hipotmolar hiponatremia con sodio intracelular aumentado potasio cérico normal o bajo potasio magnético y fosfio de mineral acuérdense hay destrucción celular por lo tanto todos los solutos intracelulares van a estar disminuidos cuáles son los solutos intracelulares potasio no calcio intracelular intracelular cuando hay no está intracelular o sea no está libre solamente está libre cuando es como segundo menta cero pero está adecuado sobre todo básicamente potasio magnesio y fosfio ya solamente tenían que haber leído esa laminita y lo hacían pero más que leerla porque se juro que muchos lo han leído y ya ya está pasado es entender y ahora creo que si ya lo entendieron ¿no? ¿sí? o lo repito ¿está bien ¿no? ¿está claro? ojo que esta pregunta también ha venido en el dinamio o sea hay preguntas que la mayoría son muy fáciles pero puede haber una que otra pregunta que les puede complicar clave D ahora no estaba imposible era para pensarla nada más 29 paciente recién nacido que pesó 3 kilos con antecedente de ITU materna en el tercer trimestre y APGAR 3-7 al examen físico temperatura de 37-8 y score de Sierberman en 8 ¿cuál es el diagnóstico más probable? neumonía neumonía congénita ¿sí? ¿todo seguro? no membrana y alina ¿por qué no membrana y alina? acuérdense esto es importante porque si alguien ha estado revisando los libritos de preguntas de bajos preguntas en el enano hay una pregunta igualita a esta pero dice prematuro la respuesta membrana y alina ¿verdad? y esto ha venido en el examen previo ¿qué significa? que si ustedes aprenden las claves de memoria de los exámenes basta que le cambien una sola parte para que cambie todas las preguntas ya dije por favor no me morir en las preguntas ¿verdad? a ver ¿qué cosa en qué cosa consiste el test de Silverman ¿ya? de Silverman Anderson tiene que evaluar ¿cuántos parámetros? cinco parámetros primero el patrón respiratorio ¿no? que es normal incrementado y cuando esto es porque hay una disociación tóraco-abdominal segundo es las retracciones intercostales ausentes leves y marcadas luego las retracciones hipoideas ausentes leves y marcadas final este luego es la el aleteo nasal ausente leves y marcados y finalmente el ¿qué cosa es? el quejido que es ausente audible con estetoscopio y audible sin estetoscopio ¿de acuerdo? el puntaje va de cero a dos ¿ya? y puntajes es ¿qué? ¿el puntaje es como es tal de ¿el puntaje es el puntaje o el puntaje o el puntaje o el puntaje va a depender o sea no presenta significa que no tiene no tiene dos puede ser uno o cero ¿no? habría que mirar cuánto te dice la frecuencia respiratoria si la frecuencia respiratoria está incrementada para él o no lo que lo que la diferencia básicamente está en que la respiración es más superficial y la otra es más profunda eso nada más si le dicen respiración profunda o fuerte es uno ¿ah? sí también podría poder en general la respiración del niño es que no es tan abdominal bien la clave entonces aquí es la alternativa ah no ah perdón este no no la neumonía con natal de treinta recién nacido clínicamente estable que presenta terminamos esta y vamos a la sus sí tenemos que ver recién nacido clínicamente estable que presenta tumefacción y amoldamiento del cuero cabelludo en la región occipito parietal sobrepasando suturas ¿qué diagnóstico presenta? ¿clave? capus sedano ¿no? esto es fácil acuérdense siempre que la diferencia está en que el capus sedano ocurre en tejidos de grasa cutánea no es más que edema ¿ya? a diferencia del cefalometoma es sangre y siempre está por debajo del periósteo por lo tanto provoca limitación del hueso salvo que sea algo muy inusual que el cefalometoma sugaleado ¿no? que está por debajo de la galeada muy bien entonces la clave aquí es la alternativa C ahora sí vamos a ver sus pruebas les voy a repartir que está Bueno, vamos a ver las notas de sus exámenes. A ver, los alumnos de curso son 104. Rindieron 68, faltaron 36, aprobados 63, desaprobados 5, promedio 14.2. A ver, de todas maneras, a ver, pudo haber sido mucho mejor el promedio si nos hubieran ayudado a algunas personas. La nota mínima ha sido 4.8. ¿Ya? Este... Y la segunda nota mínima ha sido 9.2. Y ahí va un 10.4, 10.8, 10.8. Y de ahí 11.2. En cuanto a las notas máximas, hay 2.18, 1.17.6 y 1.17.2. Alonso C. Avera. 18. Daniel Calder, Cantejo. Jorge Alberto Sánchez Segura. 17.6. Y Erika Gabriela Córdoba Ramos. El examen es el domingo 4. ¿Ya? El día del examen, no sé si Michelle les haya hablado algo de la reconstrucción del examen. ¿Se han hablado algo de la reconstrucción del examen? Yo creo que de todas maneras vale la pena hacerlo porque muchas de las preguntas que les he tomado ahora son esfuerzos de sus compañeros. ¿Ya? Son mis compañeros. Y nos ayudan a tener una idea más o menos real de lo que es. Entonces, quería pedirles que este mismo domingo, de repente me pueden escribir a mi correo las preguntas de pediatría y yo se las voy a recontestar con la clave correcta. ¿Quién? ¿Ya? Este domingo en la tarde. Ahora, mi idea sería, no sé, si estaba con usted, veros oficiales de armar un año pasado. Una pregunta que ahora se cuenta, ¿cuál es la cosa más que más abdominal en el mundo? Una pregunta que puede producir el error. Mata abdominal no necesariamente es tumor. ¿Ya? Y cuando la masa abdominal se habla y no es diferente de este tumor, lo más frecuente es la hidroflexión. ¿Ya? Cuando es una masa no tumoral, se trata de los dos. Y de lejos. Ustedes ven una masa abdominal en el mundo debe descartar. No se ha ido a mi correo. Ya. A ver. Cinco minutos. ¿Y seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya. A ver, ¿algún comentario? ¿Algún comentario con sus paracetas de exámenes que está parecido? ¿Fácil? ¿No es fácil? ¿Asequible? ¿Ha sido más fácil que los anteriores que hemos tomado? ¿Igual? ¿Pero más fácil? ¿Qué es el enlace? ¿Qué es el enlace? ¿Qué es el enlace? El enlace es así. El enlace es así. Hay preguntas que son bien sencillas. Preguntas moderadas. Preguntas que son más complejas. Pero las preguntas complejas son de nivel. Son mucho menos. Son mucho más preguntas simples. Preguntas que son ya prácticamente un insulto a los patrimoniales. Pero. Así es. Hay para todos. Ahora. Lo que sí me parece que ha sido provechoso para ustedes que entrenen con preguntas más difíciles. Para que puedan ver que están las preguntas más difíciles. ¿Ya? Entonces. Yo creo que este es un poco de largo que yo he perdido ustedes para su preparación. Pero. Yo creo que este es un poco de largo que yo he perdido ustedes para su preparación. Yo creo que este es un poco de largo que yo he perdido ustedes para su preparación. ¿Ya? Bien. Seguimos. Muy bien. Pregunta 31. Pregunta 31. Aló. A ver. ¿Me escuchan? ¿Chancay me 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 escuchan? Bien. Vamos a empezar. Pregunta 31. Recién nacido a término, plástico, no respira. Se le coloca en cuna con calor, se seca, se posiciona, se realiza estimulación táctil y no responde. La frecuencia cardíaca es 80 por minuto. ¿Cuál es el manejo inmediato? ¿Clave? B. Ahora sí, ventilación a presión positiva. ¿De acuerdo? A diferencia de la pregunta anterior, que era posicionar, en esta pregunta ya se lo ha hecho, ¿no? Entonces, acuérdense siempre. Tenemos para el sesenio natal tres tiempos de 30 segundos. En los primeros 30 segundos, lo que tenemos que decidir es si ese niño va o no va a necesitar RCP avanzada. ¿Y qué vamos a hacer en esos primeros 30 segundos? Lo primero, las cuatro preguntas. Si es a término o es prematuro, si está con meconio o no tiene meconio, si respira o no respira, o lo que es lo mismo, llora o no llora, si tiene un buen tono muscular o está plástico. Si todo es correcto, se da los cuidados de rutina. Es decir, se le da calor con las mantas precalentadas, se posiciona, se aclara la vía aérea, se aclara la vía aérea, se seca, se le estimula y se le vuelve a posicionar. Y si aún así, no llora o no responde, evaluamos tres cosas. La respiración, que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el color. Respiración, me dice, respira o no respira. Llora o no llora. Frecuencia cardíaca y color. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 o el niño no respira, está neico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ventilación a presión positiva. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, luego de esos 30 segundos que hemos posicionado, aclarado vía aérea, secado, olor, olor, recién ahí hacemos la ventilación a presión positiva durante 30 segundos. Luego de hacer esa ventilación a presión positiva por 30 segundos, nuevamente evaluamos. ¿Qué cosa? Frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, ahí se hace masaje cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo es la relación masaje cardíaco en la etapa neonatal? 3-1. ¿Recuerda? Si la frecuencia cardíaca está por encima de 60, pero por debajo de 100, ¿qué hacemos? Seguimos con ventilación a presión positiva. Si está por encima de 100, dejamos de ventilar a presión positiva y le damos oxígeno que está cianótico. Si luego de la ventilación a presión positiva y el masaje cardíaco durante 30 segundos, sigue con una frecuencia cardíaca por debajo de 60, lo que damos es adrenalina, ¿no? ¿Cuánta adrenalina? Adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. O lo que es lo mismo, 0.1 cc por kilo de adrenalina de 1 en 10.000. Nosotros tenemos adrenalina de 1 en 10.000 y hay que diluirla, ¿no? Colocamos 0.1 en la jeringa con 0.9 clonuro y hacemos una adrenalina en 1 en 10.000. Y de ahí 0.1 cc por kilo. Si pesa 3 kilos, pero 0.3 cc. ¿Ya? Cuando ya empezamos, luego de hacer masaje cardíaco y compresiones torácicas, ahí intubamos. ¿Ya? Ahora, algo que es bien importante con respecto al RCP. Si uno no tiene experiencia en intubar, es mejor seguir ventilando y comprimiendo a tratar de intubar y dejar al niño hipóxico mucho tiempo. Que sigan, pero creo que sigan haciendo la dirección a presión positiva. ¿Ya? Una bebé. Solamente se intuba ahí mismo cuando tengo un niño con líquido meconeal y no respira. ¿Ya? Si no respira y está con líquido meconeal, hay que intubarlo directamente. ¿Por qué? Porque hay que sacarle el meconio por riesgo de hidrógeno de alteración meconeal. ¿Ya? Es más, a estos chiquitos ni siquiera se les posicionan de frente, lo calientas, lo intubas y aspiras. Pregunta 32. ¿Ya? Niña de 2 años de edad, con cobertura de vacunación incompleta, que acude por irritabilidad, náuseas y vómitos. Al examen se encuentra rigidez en nuca, positivo, estudio de líquido cefalorraquidio, muestra glucosa. ¿Cuánto era glucosa? ¿Cuánto dice? 40. Proteínas 100 y recuento celular en 1200. ¿Cuál es la mejor opción de cobertura mientras se espera resultados del cultivo? ¿Clave? Pertrofina. ¿Qué germen estaríamos pensando? ¿Qué germen estaríamos pensando en meningitis en una niña de 2 años? Neumococo. ¿Qué más? Hemofilus. Si es que no se vacuna. ¿No? Como en este caso, no se vacunó, puede ser hemofilus. ¿Qué más? ¿Ah? Menigococo, ¿no? Sería menigococo. Ahora, ¿podríamos utilizar ampicilina? ¿Ah? ¿Ampicilina puede cubrir hemófilos? Sí. ¿Puede cubrir el hemococo? Puede, pero ¿cuánta resistencia hay? Más de un 25% resistencia. Entonces, para meningitis, que yo tengo que asegurarme de que tenga un tratamiento efectivo, ya no se utiliza penicilina. Hace unos 15 o 20 años atrás el tratamiento era con penicilina. Pero ahora, por el alta de valencia de resistencia, se utiliza estrazona. Y si seguimos usando estrazona para tratar neumonías virales, vamos a tener que cambiar a vano. ¿Vas a pasar? ¿Ah? Que debería haber. Solamente damos vancomicina si tenemos especias de catacloplasma. ¿No? Si no, no deberíamos dar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la terapia empírica según edad? Neonatos, ampicefotaxima, ya dijimos, o ampiaminolicosis. Ampicefotaxima, básicamente no se estrazona por riesgo de colestasis neonatal. Ampiaminolicosis, también se puede dar en MEC, porque en MEC puede, las aminolicosis, atravesar una barrera hematoestefánica inflamada, pero mejor tiramos ampicefotaxima. En cuanto a lactantes, se estrazona, si se sospecha, en estafilococo, vancomicina. Niños adolescentes, también se estrazona, y se sospecha en esta vancomicina. Los días, meningococo, 7 días, hemófilos influenza, 10 días, estretococo, neumonía, gisteria, monotitógeno, 14 días, estretococo, grupo B, 14, 21 días, y gran negativo, ojo, gran negativo siempre, 21 días. Por esa razón, que la sesión de natal se trata 21 días. Clave A. 33. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se transmite exclusivamente de manera fecal-oral? Hepatitis A. La hepatitis B, ¿cuál es el principal mecanismo de transmisión? Sexual, vía sanguínea, también, y por inyecciones. Hepatitis C, también. Dengue, por vector, ¿no? Cito-megalovirus, puede ser lactancia materna, puede ser por transfusiones, ¿no? Puede ser intraútero. Clave A. 34. El reflejo de eyección en el amamantamiento es mediado por la hormona prolactina o citocina. Cito-megalovirus, hay que recordar la diferencia que existe en la vía de la producción de la leche donde el agente es la prolactina, la prolactina que es secretada después de la succión para producir más secreción de leche y esto va a llevar, la succión va a llevar impulsos sensoriales desde el pezón hasta el sistema nervioso central y va a favorecer más secreción de prolactina sobre todo en la noche y recuerden que la prolactina puede inhibir la ovulación por esa razón que la lactancia materna en los primeros meses puede ser un método de control de natalidad. En cambio, el reflejo de la vía de eyección de la leche está dada por reflejo de la oxitocina donde la succión del bebé provoca impulsos sensoriales que va a provocar la liberación de la oxitocina. ¿Dónde se sintetiza la oxitocina? ¿Dónde se sintetiza la oxitocina? En el hipotálamo. ¿Dónde se almacena la oxitocina? En la neurohidro. Acuérdense bien estos puntos. Clave A. Treinta y cinco. Paciente de ocho kilos de peso que presenta hiponatremia sintomática de ciento veinte. Si se desea corregir a ciento treinta. ¿Cuál es la infusión de sodio a colocar en mi equivalente? ¿Cuarenta y ocho? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Fácil? El neonato cero siete. El lactante sí. O sea, depende de la edad, ¿no? Pero generalmente el lactante puede llegar a tener una agua corporal normal. generalmente a los nueve meses al año. ¿Ya? Teóricamente asumiríamos que sería cero sesenta y cinco. Pero no hay no hay valor parecido cero siete. Entonces lo que tienes que mirar es asumir que es con cero seis. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos una infusión de cloro de sodio al tres por ciento. Generalmente para calcular el número de miliquialentes es el agua corporal total que en este caso es cero seis por el peso y por la cantidad. Si queremos por ejemplo subirle cinco sería cinco por cero seis por el peso. Sería tres, ¿no? Tres por tres por kilo. Acordarse que un cc de cloro de sodio al tres por ciento me da cero punto cinco miliquialentes. Por lo tanto yo puedo decir si quiero subirle cinco puedo darle seis de cc por kilo de un antiguo de sodio al tres por ciento. ¿Ya? Si por A o B como nos piden quiero llevarlo de frente a diez entonces yo tendría que poner diez por cero punto seis es seis y por el peso, ¿no? El peso que era ocho. Seis por ocho serían cuarenta y ocho miliquialentes. Ojo que subirle diez es prácticamente subirle todo, ¿no? Entonces tú le pasas esos diez cuarenta y ocho miliquialentes en una hora y está sintomático pero no termina de pasarle todo, sino apenas para la convulsión apenas para la sintomatología para esa infusión rápida porque lo que estás haciendo es tratar de evitar que se llegue y lavar esa infusión por eso es que le das tan rápido. Entonces, por ejemplo si en quince minutos paró todo supone que en quince minutos paraste esa infusión y en realidad en lugar de subirle los diez te subiste la cuarta parte ¿no? te subiste solo dos punto cinco miliquialentes y el resto lo pasas en las veintitrés horas y media o más de ¿de acuerdo? para subirle doce miliquialentes en veinticuatro horas ¿ok? ¿cuál es el riesgo de subirle muy rápidamente el sodio? mirolisis contín un poco que en niños la mirolisis contín no es tan frecuente como en adultos es mucho más frecuente en adultos sobre todo en adultos desintelidos con cohesos ¿ya? en niños pero sin embargo también hay que tener respuestas ¿clave? B 36 en un neonato a término con hipoglicemia sintomática usted indicaría 12 C por kilo de destroza al 10 por kilo ¿se ve? ¿no se ve? ¿no se ve? a ver aquí creo que se ve un poco mejor miren si tienen un recién nacido con hipoglicemia lo primero que hay que mirar si es hipoglicemia es menor de 40 o mayor de 40 si es menor de 40 tenemos que mirar si es hipoglicemia sintomática o asintomática si es hipoglicemia menor de 40 asintomática directamente se le da destroza endovenosa ¿no? un bolo de 12 C por kilo destroza al 10% si es una hipoglicemia asintomática podemos iniciarle darle leche y mirar un control con el molucotés después sin embargo si esta es una hipoglicemia asintomática y le damos un bolo de destroza al 10% no dejamos solamente con el bolo de destroza al 10% perdón de destroza al 10% C por kilo sino que se le incremente el VIG ¿en cuánto se le incrementa el VIG? normalmente se incrementa en dos puntos y vamos trepando ¿no? hasta llevar inclusive un VIG de 12 ¿ya? la subida del VIG normalmente tiene que ver con la subida de la concentración de destroza acuérdense que la fórmula del VIG es C por kilo por la concentración de destroza entre 144 ¿no? entonces normalmente tengo con esto en el primer día de vida es 80 por 10 que es 800 entre 144 me da un VIG de 5.5 más o menos y vamos subiendo ¿ya? entonces cada vez que quiero subir el VIG lo que tengo que hacer es subir la concentración de destroza pero yo no puedo tener destroza de más de 12.5% por vía periférica así que luego del 12.5% tengo que ponerle un catéter umbilical muy bien clave B 37 ¿cuál es la localización más frecuente de la fractura de clavícula? clave tercio medio ¿no? acuérdense la fractura de clavícula es mucho más frecuente en la etapa neonatal cuando el recién nacido generalmente tiene problemas con una desproporción que solo pélvica lo que hace muchas veces es inclusive fracturar tratar de fracturar la clavícula para que pueda nacer el niño entonces cuando hay fractura de clavícula lo típico en el niño es que la clavícula se cabalgue haya un cabalgamiento de la clavícula y este cabalgamiento de la clavícula rápidamente forma un callo óseo que tiene una especie de nódulo que se llama nódulo de Stroh-Meyer que es típico de la fractura de clavícula vamos a ver una clavícula que rápidamente va a ser un callo clave A 38 en el niño VIH positivo sin enfermedad oportunista alguna tiene carga viral de 32.000 copias por milímetro cúbico tiene CD4 en 160 ¿cuál es la conducta a seguir? ¿le dan targa o no le dan targa? ¿a todo niño con VIH le dan targa? no ¿tiene clínica o no tiene clínica? ¿tiene carga viral alta o no? ¿más de 100.000? no a ver vamos a ver primero para clasificar paciente con VIH niño con VIH tenemos que ver el grupo etario menor de un año de uno a cinco años y más de cinco años ¿no? seis años para adelante que funciona como un adulto y ahí tenemos las famosas categorías inmunológicas ¿ya? la categoría inmunológica uno para un niño menor de un año es aquel niño que tiene más de 1500 CD4 ¿ya? y por ende es con linfocito CD4 más del 25% la categoría 2 para un niño menor de un año va entre 750 y 1499 eso implica un porcentaje entre 15 y 24% y la categoría 3 es cuando los linfocitos CD4 están por debajo de 750 para un niño menor de un año eso es es menor del 15% entonces ojo menor de un año con menos de 750 ya estamos hablando de categoría 3 ¿ya? en cambio un niño de 1 a 5 años es categoría 1 por encima de 1000 categoría 2 de 500 a 999 y la categoría 3 por debajo de 500 es decir para un niño de 1 a 5 años con una categoría 3 es por debajo de 500 para un niño grande es más de 500 categoría 1 de 200 a 499 categoría 2 y por debajo de 200 es categoría 3 ahora ¿qué es lo que hay que hacer? mirar la categoría inmunológica y la categoría clínica todo niño con categoría clínica asintomática A, B o C o una categoría inmunológica 2 o 3 con cualquier valor de carga viral debe ser tratado ¿ya? en cambio si un niño es asintomático tiene categoría clínica normal ¿ya? y tiene una categoría inmunológica de 1 y carga viral por debajo de 100.000 colonias se debe diferir el tratamiento en cambio aquellos que tienen síntomas leves o moderados con una categoría inmunológica y con carga viral más de 100.000 debe considerarse ser tratado ¿ya? en nuestro caso teníamos un paciente que no tenía sintomatología pero que tenía una categoría inmunológica 3 ¿de acuerdo? porque estaba con 160 no importa la edad con 160 es una categoría 3 por lo tanto ese paciente debe ser tratado ¿por qué? porque tiene una categoría inmune 3 ¿clave? sí ¿está claro? ¿sí? 39 seguimos ¿cuál de las siguientes respuestas en relación con intericia fisiológica es verdadera? ¿claves? ¿de? e aparece entre las 48 y 72 horas de día ¿no? ¿filiruina directa mayor a 2.5? falso ¿no? ¿cuánto es patológica? ¿cuánto es mayor a? 2 aparece entre las 24 horas de vida eso es siempre patológico ¿persiste más de 2 semanas en atérmino? eso es patológico y en prematuros más de 3 semanas ¿viliruina acérica se aumenta más de 5 milagros por decilitro? es patológico ¿cómo definimos cictericia fisiológica? es un proceso es un proceso benigno autolimitado sin evidencia de enfermedad que ocurre en 40 a 60% de atérminos y en un 80% de los prematuros el pico de la ectericia fisiológica en un recién nacido atérmino es entre el tercer y quinto día de vida y desaparece a las 2 semanas ¿ya? y puede llegar más o menos hasta 12 milagros por decilitro en cambio el pico en el prematuro es el quinto día de vida y puede llegar hasta 15 milagros por decilitro y puede durar hasta 3 semanas ¿cuándo hablamos de ictericia patológica? si la viriruina total es más de 5 miligramos por decilitro por día si la velocidad de ascenso de la viriruina es más de 0,5 miligramos por decilitro por hora si hay una ictericia mayor de 2 semanas en un acérmino o si hay una ictericia mayor de 3 semanas en un prematuro y si la viriruina directa es más de 2 miligramos por decilitro todo eso es ictericia patológica ¿cuál? clave E 40 el cefalo hematoma se diferencia del caput sucedáneo por fondo de ojo normal no ausencia de antecedentes de parto prolongado traumático no desaparece las 24 a 48 horas no limitado claramente un solo hueso 40 clave T 41 niño de 2 años de edad con un tiempo de enfermedad de 3 días caracterizado por tos seca fiebre y agitación frecuencia respiratoria de 79 temperatura de 38 5 examen físico murmullo vesicular pasa bien por ambos campos humanales y crepitantes en mitad inferior de mi toras derecha ¿cuál es su diagnóstico? neumonía ¿no? a ver ¿cómo diferenciaríamos de una telectasia? ¿el murmullo? no pasa ¿qué más? vibraciones vocales las vibraciones vocales ¿en qué está aumentada? ¿atelectasia o neumonía? neumonía ¿no? las matices en ambos ¿no es cierto? isoplo tubárico neumonía muy bien ¿agente teológico más frecuente para la edad? ¿no? agente teológico más frecuente para la edad para este caso neumocopio si yo digo ¿cuál es el agente teológico más frecuente en neumonía en general en niños? ¿cuál? virus respiratoria 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 ¿ya? el agente teológico más frecuente de neumonía en niños es virus respiratoria en general ¿ya? pero si yo hablo de neumonía bacteriana como en este caso que es consolidación de un solo grado definitivamente batería no se crema pero la causa más frecuente de neumonía es viral igual la causa más frecuente de diarrea en niños ¿cuál? rota en niños la causa de disentería más frecuente en lactancia ¿de un año? ¿no hay un año? disentería es más caldo y lo va clave 42 paciente de 7 años acude con dificultad respiratoria pálido con habla entrecortada además de sibilantes audibles en ambos tiempos el diagnóstico más probable es crisis de neumática severa en realidad ¿cómo uno clasifica como crisis de neumática moderada severa? ¿cómo? ¿cómo? con el clásico escorde de neumática ¿no? pero hay algunas cosas que me pueden decir si necesitan hacer escorde de neumática hay un paciente comando severo ¿no? por ejemplo ¿ah? a ver uno pulso para bajar dos thorax y lente y tercero y anón ¿ya? basta que tenga una de esas tres cosas ya es una de neumática severa directamente ¿no? ah el score de Birman y Pearson ¿debe de cuánto a cuánto es? 3 a 5 ¿ya? moderado 3 a 9 ¿severo? 7 clave A 43 ¿cuál de los siguientes es un parásito hematófago por excelencia? efectivamente el necato ¿no es cierto? aquí hay que acordarse de algo muy importante de todos los parásitos que pueden provocar anemia de quillo el que más anemia puede producir es el necato o el antilorcoma ¿no? entonces el necato tiene unos dientes que se pega a los mismos intestinos y se alimenta básicamente de sangre el trichuris trichura este o también puede provocar sangrado pero su capacidad o sea no se alimenta especialmente de sangre sino también de los líquidos del intestino por lo tanto su capacidad de alimentación es mucho menor que la del necato y en general el enteroide vermiculare no causa sangrado lo típico del enteroide vermiculare es que cosa es el clúrico anario ¿por qué? hay clúrico anario en el enteroide porque la hembra sale de los trazos huevos y la zona periódica ¿ya? y algo muy importante del enteroide vermiculare es que solamente podemos podemos hacer diagnósticos enteroide únicamente dos es negra comerlo hipotómicamente es muy raro que veamos los huevos del enteroide que estén para su periódica por esta razón es que siempre que sospechemos de teroide hay que pedir a mamá que revisen a a los niños tiene la noche mora en los detalles de teroide ¿ya? únicamente se ve ahora ¿cuál es el tratamiento que de elección para enteroide asus? que venga solo ¿el necator que coge es? ¿un césor o un nemano? ¿es un antilosómodo de nadie? es un nemano ¿cierto? ¿qué diferencia hay entre ustedes que hay un nemano de? ¿ah? planos ¿no? los otros son veninos el ascaril lumbricoide es un nemano ¿no? ¿cuál es la causa más frecuente de complicación por ascariasis por ascariasis o sea bueno no causa ¿ah? generalmente no causa mucha sintomatología pero cuando hay demasiados ascaris pueden provocar obsesión intestinal ¿ya? o sea no hay sintomatología con el cargoboide ¿ah? ¿ah? generalmente puede hacer síndrome locter y hace síndrome locter del cargoboide que puede hacer gastrofilia pero no es una complicación muy se vea síndrome locter como la cargoboide que no es muy sintomático pero no es muy sintomático después es más complicación el ascaril común no solo se puede hacer el síndrome de la cargoboide en cambio para que haya obstrucción intestinal tiene que haber no es tan frecuente ver pero es la que más llama la cargoboide aprovechando ¿cuáles son los parásitos que puede hacer el síndrome de la cargoboide el síndrome ascaril y ¿cuáles son más o menos? larvas migran larvas migran ¿verdad? bien entonces aquí la clave es la B clave B 44 niño niño de un año y medio de edad peso al nacer 3 kilos 200 con lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida y a lactancia normal hace seis meses presenta cuadros repetitivos de diarrea e infecciones respiratorias en su valoración nutricional se encuentra peso para la edad en el 62% peso para la talla 75% talla para la edad 96% ¿cuál es su diagnóstico nutricional del paciente? acordarte bien que para evaluar peso para la talla me sirve para evaluar antes se hablaba de desnutrición aguda ¿no? moderada o severa ¿no? y que ahora se tiene a hablar de adelgazamiento y acordarte que peso para la talla va de 10 en 10 ¿ya? mayor de 90 normal de 80 a 89 aguda leve 70 a 89 moderada menor de 70 que verde en cambio talla para la edad va de 5 en 5 ¿ya? normal más de 95% de 90 a 95 leve 85 a 89 moderada y el peso para la edad que es la clasificación de Gómez es que la nutrición global normal es 91 a 110 de nutrición grado 1 es 76 a 90 de nutrición grado 2 es 61 a 75 y de nutrición grado 3 es menor de 60 para único para lo único que nos sirve el peso para la edad o de nutrición global es para diferenciar un marasmo de un marasmo cuachorco ¿no? ¿por qué? porque si yo tengo un peso para la edad por debajo del 60% yo debo pensar es marasmático si no tiene edemas y si tiene edemas si tiene peso para la edad por debajo del 60% es un marasmo cuachorco ¿ya? aquí la clave es la alternativa veinte cuarenta y cinco un niño que pesa veinte kilos en shock anafiláctico la dosis de adrenalina por vía subcutánea es tantos mililitros de solución de uno en mil ¿la bebé? ¿cuál es la dosis de adrenalina? ¿cuánto? 0.1 ¿qué? ¿la dosis es en miligramos de kilos ¿no es cierto? ¿la dosis para que no haya problemas tiene que saber las miligramos por kilo la dosis es 0.01 miligramos por kilo ¿ya? al tener la dosis 0.01 miligramos por kilo cuando yo tengo 0.01 miligramos por kilo es diferente hablar de una ampolla de uno en mil y hablar de una ampolla de uno en diez mil ¿no? lo que normalmente trabajamos es de una ampolla de uno en diez mil y cuando ponemos una ampolla de uno en diez mil decimos que 0.1 ¿no? cc por kilo de una ampolla de uno en diez mil si fuera de uno en mil sería no 0.1 cc por kilo ¿no? sería 0.01 cc por kilo ¿de acuerdo? con eso tendríamos que fijar 0.01 cc por kilo de uno en mil sería por su peso y sería 0.2 ¿de acuerdo? clave A 46 46 46 46 47 48 48 48 48 48 ¿cuál de los siguientes recién nacidos tiene menor riesgo de hacer encefalopatía hiperbiligluminémica? ¿Clave? ¿C? ¿C? A ver, incompatibilidad es un riesgo para encefalopatía ¿sí o no? Sí ¿y la sepsis? ¿sepsis? ¿por qué la sepsis es un riesgo para encefalopatía? Porque provoca vasodilatación ¿no es cierto? Hay una reacción inflamatoria que provoca vasodilatación ¿ya? aumenta la permeabilidad por lo tanto aumenta la permeabilidad capilar a nivel de la barrera hematointestinal ¿ya? Un prematuro también tiene mucho más riesgo de encefalopatía la psiosis metabólica también lo mismo asfixia también y aquí la última sería la E ¿no? Hipoluminemia también ¿por qué la hipoluminemia puede provocar este riesgo de encefalopatía? Porque la albúmina es el principal transportador de solutos en el torrente sanguíneo ¿de acuerdo? Por ende cada vez que yo tenga algún soluto debe ser transportado por albúmina si yo tengo poca albúmina la posibilidad de que tenga el soluto solo es mayor un soluto en este caso la bilirrubina asociada a la albúmina al ser la albúmina una molécula pesada no va a poder atravesar la barrera hematointestinal ¿verdad? sin embargo si yo tengo poca albúmina voy a tener más bilirrubina libre y esta bilirrubina libre si va a poder atravesar la barrera de materia espalda por ende un niño hipoluminérico tiene más riesgo de encefalopatía aguda por bilirrubina que aquel niño que no tiene asimilado entonces ¿cuáles son los factores de riesgo para encefalopatía aguda por bilirrubina? hemólisis asfixia letargia pepsis acidosis metabólica e hipoalbuminérico ¿qué ha venido? muy bien 47 ¿cuál es el tratamiento farmacológico de la fasiolasis hepática? triclavendazol ¿no? ahora la fasiola hepática ¿cuál es su sintomatología? ¿qué cuadro te da? ¿ah? hay dos hay dos fases ¿no es cierto? la fase inicial en donde se iba a provocar sintomatología porque había lesión paréntima hasta que llega canalizos miliares inclusive puede provocar anemia fiebre inflamación y luego la fase donde ya la fasiola se queda en los costos miliares lo que puede provocar es obstrucción el tratamiento es triclavendazol la bebé 48 niña de 18 meses con diagnóstico de oxidatis ¿cuál es la dosis de albendazol para un tratamiento completo? ¿clave? bien aquí hay algo que hay que tener en cuenta la mayoría de los libros dice que el tratamiento con el vendazol debería ser para todos 400 miligramos pero todos coinciden en que se debe repetir entre las dos a cuatro semanas ¿ya? en la cuando uno ve la posología del albendazol ellos siempre refieren que para niños menores de dos años se debe dar 200 miligramos de albendazol y no los 400 ¿ya? entonces por esta razón es que aquí la clave es 200 miligramos una solo dosis y repetir a dos semanas repetir a la semana o los 10 días es poco tiempo ¿ya? ahora hay que tener en cuenta algo con respecto al tratamiento con oxiurasis en realidad el albendazol no es la terapia de elección para oxiurasis ¿ya? casi siempre hay vuelve a haber nuevamente una reinfectación por oxiurasis y esto ocurre básicamente por dos cosas primero porque cuando uno trata oxiurasis tiene que tratar a toda la familia ¿ya? tiene que haber tratamiento para toda la familia no solamente para el niño o para los que comparten el cuarto sino para los todos que habitan en la casa segundo que la mayoría de los huevecillos quedan en las sábanas en la ropa interior y eso es lo que contamina nuevamente entonces debe haber tratamiento para eso hay que hervir la ropa de cama hervir la ropa interior de los huevos y finalmente hay que tener un tratamiento nuevo entre los dos y cuatro semanas repetir a todos el tratamiento tanto adulto sin acordarse que para encuentro a parásitos en minutos el tratamiento de elección para los parásitos nematodes casi siempre es albendazol pero para los parásitos planos el tratamiento es prasicoanteno ya teniasis las tenias ya el difilobotro no es prasicoanteno ya acuérdense de eso tenias este prasicoanteno ascaris albendazol ya a ojo por ejemplo el menolepis nana y también puede ir podemos utilizar mebendazol pero el mebendazol no se usa un solo día sino se usa tres días ya mañana y noche por tres días pero el tratamiento de elección para todos los bujanos planos es prácticamente clave c 49 paciente de tres años es traído a la consulta por presentar lesiones dérmicas originosas al examen lesiones vesiculares en cuero cabelludo y cuello algunas lesiones costrosas en tórax micro adenocatías generalizadas por oparigia congestiva cuál es el diagnóstico clave e varicela acuérdense de las instantemáticas tienen que acordarse básicamente del diagnóstico diferencial ¿cierto? sarampió cuál es la clasica lo clásico de sarampió que tienen que acordarse primero tiene dos fases ¿no? la primera fase la fase catarral que tiene la triple coriza rinorrea reflexión conjuntiva secreción narinja temperatura más o menos bajita 38 38 y medio dos o tres días y luego viene la fiebre alta 39 40 grados y con el rato estoy tratando de de que ustedes todos yo sé que no señaron de ello pero parece que no todos que todos nos fijen ¿ya? porque no es de uno o dos que van a sacar buenas notas sino que todos traten de sacar la mejor nota posible o por lo menos que no desvíen mucho la curva ¿no? así que por favor por favor despido que guarden atención para que lo piquen todos ¿ya? entonces la segunda fase 39 y 40 grados es tan tema brusco en el cartero de sarampión ¿cuál es la característica de la estación de sarampión? es un rato intenso que compromete ¿qué cosa? palma y plan a diferencia de la rubiola que es un rato mucho más tenue y que no compromete palma y plan ¿ya? otra característica de la rubiola es la signopatía retroauricular y la fiebre de la rubiola es mucho más baja ¿ya? ¿cuál es el estantema que causa trúrigo frecuentemente? palma ¿ya? palma en la copa el item infeccioso como característica típica ¿cuál es? el item infeccioso la característica típica es la fiebre baja con ranas malar sobre todo en un lado y luego en el otro ¿no? que sirve la abogada y con un rato acrocapular concluente que resultó el tórax pero que baja rápidamente a diferencia del estantema súbito donde ¿qué es lo que ocurre? fiebre fiebre alta baja la fiebre y no del estantema ¿de acuerdo? muy bien clave entonces 49 clave c 50 niño de 8 años de condición socioeconómica baja que presenta micropápulas de distribución lineal con surcos y huellas de rascado crúrito usualmente en los turnos ¿cuál es la posibilidad diagnóstica? acarótico ¿no? ¿cuál es? de la fiebre biológico o sarco de su cabello ¿cuál es el tratamiento de lesión? vernicrina ¿qué otra cosa más podemos dar para acarosis? la fiebre de su cabello ¿cuál es el tratamiento de lesión para el de la fiebre? de su cabello bueno creo que hemos terminado a ver yo no quiero darles dos o tres consejos para el examen nada pero que he visto ya que estaba haciendo el tema a ver lo primero cuando uno da un examen de este tipo es que uno tiene que saber dar el examen como uno tiene que asegurarse siempre de marcar a la hora que uno está viendo la pregunta ya no va a llegar al final segundo nunca atrasen de hacer el examen en el modo ya porque a veces puede venir la primera pregunta que sea más difícil y ustedes se pueden bloquear entonces si yo tengo por ejemplo pasa media hora del examen y no tengo ninguna marcada obviamente voy a decir nada entienden siempre por las más fáciles por las que tengo seguro y margen no es lo mismo que pase media hora y tengo una buena que ya es marcada una extensión y 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 una extensión hagan lo más sencillo posible las fotos que den de profesores que tienen que arreglar la pregunta ya ustedes busquen busquen la respuesta más correcta la mayoría de veces no hay preguntas perfectas va a haber preguntas hay una mejor respuesta que hoy ¿de acuerdo? otra cosa importante siempre es cuando hagan una pregunta lean todas las alternativas hay veces que uno cree que la alternativa es correcta y más menos no mira las otras cuando no mira las otras no se da cuenta de algún error que pueda haber las demás ¿ya? tan siempre cuando les ponen la primera alternativa muy difícil de repente cuando leen todas las demás se pueden dar cuenta de que hay alguna trampa ahí ¿ya? entonces por favor por más sencilla que sea la pregunta lean todas las alternativas subrayen lo que estás preguntando ¿ya? lo peor que les puede pasar es que se equivoquen en algo que saben no hay problema que se equivoquen en algo que no saben porque nunca la van a saber pero si se equivoquen en algo que saben hay fin para que haces el cabello entonces tienes que asegurarse siempre las preguntas que saben ¿ya? ¿de acuerdo? bueno ahora sí me ha sido un placer espero que vayan muy bien lo más importante es que se sabe no solamente es que se hacen buenas noches pero es importante pero lo más importante es que se han metido ustedes para ver si realmente haces el provecho todo este tiempo porque muchos de ustedes lo han aprovechado lo han visto venir lo han visto su evolución ¿no? otros que no lo han aprovechado tanto pero a la larga espero que les haya ayudado no para esto sino para que digan la aparición mejor de que el mundo mejor de su final muchas gracias muchas gracias muchas gracias